En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos El calor del sol En tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas Sabor de mar En tu boca hay un panal De miel, de sentamiento, escucho ya Tu voz Por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos Y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú Eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos El calor del sol En tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas Sabor de mar En tu boca hay un panal De miel, de sentamiento, escucho ya Tu voz Por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos Y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Ahí nomás Ahí parejitos Parejitos En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos, el calor Del sol en tus ojos, tengo luz De luna y en tus lágrimas, sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento, escucho ya Tu voz Por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos Y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Chau Y tu boca Gracias por ver el video.